Me dijo la vieja Pepa que no deje de cantar El merengue es ibaeño, que soy bullo nacional Que soy bullo nacional, el merengue es ibaeño Cuando un listo canto bueno y así yo quise cantar Cuando un listo canto bueno y así yo quise cantar Y como canta y se quito un merenguero de beida Y como canta y se quito un merenguero de beida De beida, de beida, de beida De beida, de beida, de beida De beida, de beida, de beida, de beida, de beida De beida, de beida, de beida, de beida, de beida De beida, de beida, de beida, de beida, de beida Doña Negrita, de la iguera pa' beber Pa' que lo baile mi gente, ayer caballón De beida, de beida, de beida, de beida De beida, de beida, de beida, de beida